Néstor, ¿vámonos a la reunión de Junta de Acción Comunal? ¡Listos, hermanos, vamos! Porque todos somos una comunidad. Todos podemos construir país. Vamos a tejer la comunidad. ¡Y ahora nos volvemos juntos! Caminemos, que está en marcha la independencia. Nos invitamos al lanzamiento del movimiento político. Marcha patriótica y constitución del Consejo Patriótico Nacional. 21, 22 y 23 de abril en la ciudad de Bogotá.